¿Qué va? Para que lo representen a todos los non-sports está bien. La compañía está a dominar. Ya vamos, ya vamos a ver. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Valentín? ¿Cuál es el video? ¿Venga? ¿Qué va? ¿Qué va a ser? ¿Por qué tú andabas con él, chica? Yo soy inocente, yo soy inocente. ¿Pero por qué tú andabas con él, entonces? ¿Por qué tú andabas con él, chica? Yo soy inocente. ¿Pero por qué tú andabas con él, manita? Yo soy inocente. ¿Cuál es tu nombre? Gracias. Javi. 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 ¿Por qué te ponen a hacer cosas como esta, David? ¿David? ¿Qué pasa? David, que en la casa es que te ha golpeado a los tigres. No, en la casa no. No, en la policía no me decía. ¿Quién fue? La policía. ¿Tú afirmas eso, David? El que me mandó a hacer daño. Usted no sabe. No, yo no sé quién es. ¿Quién te hizo daño? ¿Quién te hizo daño? No, ¿quién te hizo daño? No, ¿quién te hizo? ¿La policía, tú dices? ¿Quién sabe de más? No, no sé de eso, David. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue mi palabra? Tomás Lein, ¿en qué quedó la audiencia el día de hoy sobre las dos personas que estaban atracando el chofer, la Femina y el Garón? Bueno, realmente en el día de hoy, como una de las imputadas, la nombrada Chabela, no había tenido una representación, en el día de hoy se pidió un aplazamiento para esos fines y la misma medida de coerción será celebrada el próximo miércoles 28 de este mes en curso. Sin embargo, nosotros queremos decirle a toda la sociedad que el licenciado Tomás Lein está presto para las buenas causas en representación de hombres y mujeres de trabajo, como son lo que representa la asociación de choferes del transporte interurbano y del transporte urbano de esta ciudad de la Roma. Nosotros estamos en representación, en los próximos días nos vamos a querellar el constituyente de un actor civil para que este tipo de casos no siga ocurriendo en esta ciudad de la Romana. Es un mensaje que se va a enviar a todas las personas que se dedican a este acto delictivo, a asociación de malhechores, personas que andan con armas de fuego, despojando a hombres y mujeres de trabajo de esta comunidad de la ciudad de la Romana, el cual merece respeto. Nosotros estamos más que confiados que ciertamente a esa persona se le va a dictar prisión preventiva, como es la más gravosa, el ordinal 7 del Código de Procedimiento Penal del artículo 226. Ahí puede ver todos los hombres que están acá, que se sienten lastimados, lacerados, que fueron despojados de su pertenencia a punta de pistola. Estamos hablando de todos los elementos constitutivos de robo agravado que llevan una pena de 5 a 20 años. ¿Y el varón? ¿Qué representa el varón? Bueno, realmente no lo hemos entendido. Él está un poquito malito de una pierna, es putico. Sabemos que putico tiene un alto prontuario delictivo. No es la primera vez que lo vemos envuelto en un tipo penal como este. Y las autoridades y la sociedad dominicana, y más de la de la Romana, está enterado de esto. Ese es su trabajo, ese es su modo su operando. Lo lamentable es que una joven de apenas 18 años se deje, como dicen en el argoto ocular, computar de un delincuente reincidente en este tipo penal, y se ha llevado prácticamente a perder su futuro en la cárcel. Gracias, licenciado. Gracias. 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 Gracias.